Yo soy coqueta. No puedo evitarlo. Y no quiero. Tú siempre vas a hacerla mientras yo no estoy. Y como ya llegué, te me vas yendo, pendeja. Porque la verdad no estoy entendiendo. Ah, ¿no estás entendiendo? Bueno, llámalo mi sexto sentido. El detector de puta. Di que sí. Y te voy a dar el mejor revolcón de toda tu vida. Bueno, no sé qué prefiero. Si las descaradas como Matilde o las mustias como tú. ¿Te ha pasado por la cabeza que yo ya me busqué quien me dé completo lo que tú me das a medias? ¿Para qué aprendas, perra? Así que no solo tienes la cara. Si eres pendeja. Donde pisa Leona no borra huella gata. Virgen del Perpetuo Socorro. Acabo. Yo de virgen no tengo nada. Y si necesitas algún otro consejito, búscame. Yo voy a estar aquí de cuando en cuando dándole sus desahogos al caliente de mi marido. Yo. Yo.